¡Muchas gracias! y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y Y ahí está, el momento exacto, el guacolón, el guacolón, el guacolón, el rancho viejo, ¡ah, va! ¡Cotorra de rancho viejo, véngase pa' acá porque los de la fascinante acaban de decir que por esta monta tan chingona le van a regalar dos horas cuando se casen! Y una vez, cuando se casen, no sabemos cuánto, y más vale pasar mucho, porque no se van a estar 5 y los 3 y van siguiendo, así que, ¡Cotorra de rancho viejo, véngase al centro de Ruedo, señor Cotorra! ¡Señor Cotorra, señoras y señores! Si les gustó la monta, ustedes tómense el derecho y la libertad de regalarle el aplauso a Cotorra, que es lo único que se lleva en ustedes, el aplauso. ¡Hay premio de este lado! ¿De parte de quién? Aquí también, Cotorra, te vas a ir con unos centavos pa' mañana por acá, este lado. ¿Quién los entrega? ¿Quién los entrega? ¿De dónde? No, ¿de dónde? De Guadalajara. Van 50, 20, mi compadre, ¿cómo lo llaman? De Guadalajara, su esposa, qué chulada, muchísimas gracias. Aquí la muchacha puso la muestra, que ella es la del billete de 50, el otro 20, pero bueno. ¡Cotorra, de este lado! También le va a dar premio, que guste, señoras y señores. ¡Qué chulada! ¡Qué hermosa! Allá en las hermanas, el señor empresario Hugo Santiago, ¿qué anda? O me anda para que le dé un premio, que se note los pinches alberqueros, o sea, no van a aflojarle una propina, tanto que roban a la compañía y no... Ahí los testigos de Jehová que dan el diezmo allá en la iglesia también, aquí, muéchense con una lanita. O de la religión. Ah, Adriana no va a dar el diezmo al pastor, esta vez le va a dar el diezmo aquí a... Anda un morenito, que es primo hermano de Irancito Nayarit, vendiéndole las cartitas para que se ganen unas gorras, ahorita que está bueno el calor de Producciones y Gil. También andan a la venta las rifas de las cartitas, 20 para el 400. Y antes de que me pase y se me olvide, porque después soy mejor carudo, estas hermosas camisas como las que estamos modelando el día de hoy, las puede adquirir con el amigo Luis Enrique, que es el monejote que está allá en la parte de arriba. Levante la mano Luis Enrique, ¿a alguien le gusta adquirir una camisa? Allá pregunte con Luis Enrique, traemos todas las tallas, todas las medidas, y mientras tanto, traemos música de la fascinante, muchachos. Damos saludos a mi compañera, que damos saludos. Tacopo, municipio de Acueneva, Grandadas, en Seguro. Mis amigos, seguimos con los temas, con las cienes por ahí, para la gente, para el Medido San Francisco, un dicho. A la gente de Cunimeo, nos piden todos los requisitos, hermano, aguanto, ya lo tocamos, ahorita se la vamos a confesar con todo el corazón. Hermano, hermano, ayer también le damos el agradecimiento a aquel señor, a aquel señor que está aquí en los reservados, con el lleno de agua, con el lleno de chela, muchísimas gracias. Muchachos, mil disculpas. Pacopo de perro, van a entrar los de a caballo, si hubiera puedo echarles una rola, pa' que se bailen sus papas. Hermano, pues lo complazamos en todo, repesó que los están videoando, pues vamos a echar. Ya no me lo damos por dios, por dios, por dios. Algo, hermano, pues el que la pina va a ir, la cinta 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 va ¡Gracias! 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 y ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!